Para evitar riesgos, la Dirección Regional de los Encinaí de la Zona Sur tomó la decisión de cerrar momentáneamente el Centro de Atención Infantil ubicado en Barrio Antiguo Hospital, en San Isidro del General. Durante esta semana se presentaron algunos problemas con el sistema eléctrico, por lo que temen que suceda alguna situación en el lugar, máximo que en este lugar se atienden a unos 90 niños, por lo que a esos pequeños los están remitiendo a los Encinaí de Lomas de Cocorí e Imbolclavel. Ya se nos habían hecho algunos reportes previos de algún problema en el sistema eléctrico, este establecimiento tiene bastantes años, aquí estuvo el hospital del cantón, y aunque al Sensinaí se le ha hecho algunas reparaciones en la parte de infraestructura, inclusive ampliaciones, se hizo la cocina aparte, precisamente para que la construcción no tuviera que ver con el edificio antiguo, pero sin embargo esta parte donde están los niños, las aulas, todavía mantienen sistemas eléctricos muy antiguos. En la institución son conscientes de que la estructura no reúne las mejores condiciones, pues es muy antigua. Ya en este momento prácticamente no se trata de mejorarlo, sino que está todo el proyecto para lo que es la construcción nueva del edificio, necesitamos una construcción nueva con condiciones aptas para la atención de los niños y sobre todo la seguridad de ellos y del personal. Entonces, por ahora, para evitar un riesgo, no queremos poner la vida de los niños en mínimo peligro, ni mucho menos, ni de nuestro personal. Consideramos que lo mejor, la mejor decisión es hacer esta medida de que sean atendidos en otros establecimientos como en el Imbuel Clavel, en Lomate Cocorí y en algún otro centro que las familias les quede tal vez un poquito mejor. En los otros, en Sensinaí se les brindará en el mismo horario que el que recibían en este lugar. Eso será mientras buscan otro lugar donde podrían ubicarse. Se les va a ofrecer el servicio tal cual se les está ofreciendo acá en cuanto a horarios, ¿verdad? Si ellos requieren ser atendidos hasta las 6 de la tarde, pues se les va a ofrecer hasta las 6 de la tarde. Básicamente estamos tomando todas las medidas para que esto sea algo temporal, ¿verdad? Tal vez unas semanas, mientras sale la contratación de algún otro local, espacio, ¿verdad? Ya con condiciones donde si vayamos a estar hasta la construcción del nuevo edificio, ¿verdad? En un momento se analizó hacer un cambio de la instalación. Sin embargo, los daños van más allá de lo eléctrico. En algún momento se pensó en hacer alguna posible reparación, por lo menos preventiva. Vamos a ver, estamos esperando la dirección nacional con la que nos comunicamos en estos días, con la doctora Lidia Conejo, ella está enviando un ingeniero eléctrico, probablemente llega el día lunes a hacer una nueva valoración de las condiciones actuales para tomar ya decisiones más en firme, ¿verdad? Pero por lo menos yo esperaría que si hubiéramos que regresar acá nos den la seguridad de que las cosas estén bien, ¿verdad? No vamos a regresar a exponer ni a los niños ni al personal nuestro. En la dirección regional indican que hubo cierto malestar de algunas madres, pero afirman que toman esa decisión antes de que ocurra la tragedia.